El alcalde de Maricao, Gilberto Pérez Valentín, fue multado por tercera ocasión tras insistir en mantener a su hermano trabajando como empleado del municipio. La multa impuesta por la Oficina de Ética Gubernamental no es suficiente para Maximino Rivera, aspirante a esa alcaldía por el PIB. Por eso es que él insiste, porque realmente la multa no es lo suficientemente seria como para ameritar. Él dice, yo pago la multa y sigo andando. Eso no puede ocurrir. Yo creo que aquí no estamos hablando ya de multas. Aquí el secretario de Justicia debe intervenir. Y por los referidos que ha hecho la Oficina del Contralor, consistentemente pidiéndole al secretario de Justicia y al gobernador que radiquen cargos en contra del alcalde, y esos cargos no se materializan. Otro que le cayó encima al alcalde azul de Maricao fue su contrincante por el PPD, Wilfredo Ruiz, quien catalogó al alcalde como un hombre que no respeta la ley. Esto es una persona que la misma Oficina de Ética Gubernamental le dio el mote del niño símbolo de tantas veces que ha sido multado e intervenido. Es inexplicable y no entiendo por qué razón el presidente del Partido Nuevo Progresista, señor Ricky Rosselló, no interviene con esta persona y lo destituye. De hecho lo convoco y que examine realmente este candidato, si tiene las cualificaciones para estar en la papeleta. Gilberto Pérez lleva 23 años ocupando la poltrona municipal, periodo en el que ha sido referido por el Contralor a Justicia, en una de las ocasiones por aumentarse el sueldo al doble sin tener el presupuesto para eso, siendo Maricao uno de los pueblos más pobres de Puerto Rico. En los últimos 20 años los informes del Contralor han documentado un patrón de diversas acciones ilegales. Primero, la eliminación del proceso de subasta. En Maricao prácticamente no se realizan subastas bajo la excusa de que nadie acude a la subasta o que nadie licita. Pues recientemente se hizo una resolución para eximir al alcalde del cumplimiento del proceso de subasta para compra de materiales de construcción, que todos sabemos que en época eleccionaria es el instrumento que se utiliza para la compra de votos. Por su parte, el candidato Rojo fue más allá y aseguró que Pérez Valentín se ha mantenido como alcalde, pero no necesariamente con el favor del pueblo. Y el alcalde de Maricao no ha tenido el favor del pueblo. Él está saliendo con votos con la gente que trae de afuera a votar. Y yo le digo a las personas que nos están escuchando que se prestan para ello. Que ya hay unos casos que han sentado precedentes, como es el caso de Cataño y Guaynabo, y que nosotros vamos a estar pendientes en estas próximas elecciones, porque no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que personas ajenas a nuestro pueblo nuevamente vengan a decidir el futuro de los maricaeños. Gracias.